Muy contento por ganar este título aquí en mi casa, ya que este año fue muy complicado para mí. Fui a una gira en Europa después de la pandemia, no me fue muy bien que digamos, tenía que coger ritmo en sencillo. Y bueno, al final estoy contento de que me fue bien estas dos últimas semanas, ya que pude ganar tres títulos aquí en mi casa. Dos en dobles y la última semana de sencillo. Y nada, quiero dar las gracias a toda la gente que me vino a apoyar, al Creso, a Manuel Luna, a Luisín y al Ministerio de Deporte. A toda la gente que, bueno, aporta un grano de arena en mi carrera y de verdad que gracias de corazón. La verdad que me vine preparando muy duro, un mes y medio antes en mi casa, en Sosúa. Y creo que la primera semana, bueno, empecé bien, pero bueno, jugué con un jugador que venía con bastante confianza, ya que le ganó Nicolás Yarri en primera ronda. Él jugó un partido bastante sólido, yo no me encontré muy bien. Y bueno, creo que la segunda semana pude ajustar eso y con Dios salí airoso esta semana. Voy a tomar una semana de descanso, ya que mi cuerpo lo necesita. Y bueno, ya después de ahí empiezo la pretemporada aquí en República Dominicana. Y bueno, creo que empiezo a competir a mediados de enero y va a ser en Europa o en Centroamérica.